Se viene Plaza Colonia, disparó Dible, gol Gol de Plaza Colonia, lo hace Nicolás Dible Nicolás Dible disparó desde afuera, mete el primero a los 34 minutos de este primer tiempo, Plaza Colonia 1, Nacional 0 Vamos a ver el replay, madrugado en la Nacional En este tiro libre no estuvo atento el bolso Dible que hace el enganche, le pegó de derecha, bueno Un golazo, la verdad, un golazo de Dible Engancha para su pierna hábil, ahí en el vértice del área Un golazo de Plaza Colonia, por la zurda la movió para la derecha Y Dible le pegó y la colgó en el ángulo Nada para hacer, me parece a mí, para Martín Rodríguez Hay gol de Plaza Colonia, 34 minutos y medio Nacional, pierde 1 a 0 ante Plaza Julio Un golazo de Dible Hacía nada, que te había dicho recién que era el hombre más importante del ataque del equipo blanco, obviamente Que era el que nos tenía a mal traer Se cambió de lugar de la cancha Vino por el lado de la borda Le buscaron las espaldas al lateral derecho tricolor Algo remisa, obviamente La defensa en ese caso Era Pablo García el que llegaba a la marca No estaba el lateral derecho Y después la jugada vos la describiste De la mejor manera, ¿no? El gran mérito, la importancia De saber pegarle de afuera Y de ejecutar ese tipo de maniobras Con la calidad que la hizo el hombre de Plaza Obviamente, ¿no? No, el trámite no era para estar abajo 1 a 0 Pero ahora tendrá que mejorar Y aprovechar eso Nacional Precisión con la pelota Remate desde afuera Temas fundamentales en este tipo de partidos Se viene Nacional Armando Méndez Tocó la pelota ahora para Brejillo y Palo Tiro Larco Treza ¡Gol! 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 De nuestro querido Nacional Lo hizo Alfonso Treza Alfonso Treza en el minuto a 45 con 40 Alfonso Treza pone su segundo gol en el torneo Nacional Que pone rápidamente el empate Tras el comienzo del segundo tiempo Armando Méndez Que tocó el medio para Bergesio Bergesio que dio esa media vuelta Y la pelota que pegó en el palo Y le quedó servida Al jugador de la nacionalidad Alfonso Treza Alfonso que pone el empate 1 a 1 en el Prandi Vamos Nacional Que damos vuelta Nacional nomás El mejor momento para igualar Cuando arrancaba Cuando nacía el complemento Por izquierda faltaba gente Decía todo el mundo Y bueno, dijo Armando Yo no soy zurdo Pero me mando igual Trepó por ese costado Habilitó a Bergesio El giro habitual del capitán Estuvo cerca de mandarla a guardar El palo dijo no Pero por suerte Alfonso Treza Atento Rápido en rebote Para marcar el empate Apenas iniciado el complemento Viviste el gol Con pasión tricolor Se grita que libre Sobre el costado Ahí su lado delgado Víctor Escarone Le va a pegar Gabriel Neves Por derecha me parece Me parece que es Gaby Neves No se la saca nadie También está Andrés de Alessandro Ahí Gustavo Tejera Que advierte cualquier agarrón Le va a pegar Gabriel Neves a Alessandro Ahí Neves Ahí va a hacer la maga Que tocó a Alessandro Al medio Apareció una mano Ahí penal Ahí penal Ahí penal Para Nacional Ahí penal Para el becano El futuro de los guayos Julio Lo cobra Tejera Apareció una mano En el área Tras el centro De Alessandro Y Nacional Empieza a encontrar La luz verde Al minuto 71 y medio El centro de Alessandro Y vamos a ver Esta mano Si es clarísima Clarísima la mano Clarísima la mano El que cobra ahora Gustavo Tejera Ahí penal para Nacional La ventaja de tener jugadores Que crean cosas diferentes Todos esperábamos El centro Para aprovechar De arriba De cabeza La mandó complicada Envenenada Con un pique Que la cancha Ayudó A que se le Dificultara Para rechazar Al hombre de plaza Charizos extra Catibelli Siempre invitados Nunca igualados Catibelli Es Catibelli Se viene Nacional Y el penale Va el gollado De siglo XXI Va a ver Que yo tiro a dar Gol Nacional Nacional Gol 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 El lejano Gol El más grande Gol Del bicampeón Uruguayo Lo hizo el capitán Gonzalo Vergesio Mele hacia su izquierda La pelota De Vergesio Hacia la derecha La requiero de plaza Nacional Mete el segundo Nacional Lo da vuelta 73 minutos De partido Un penal Bien paseado Por Vergesio Un penal Bien decretado Por Gustavo Tejera El decano Pasa a ganar Aquí en Colonia Nacional No va Una vez más Vergesio El gran goleador El capitán Que tiene Este equipo Tricolor Rematando bien La falta penal Un nacional Que había crecido Y que ahora Se pone arriba De marcador Bebiste el gol Con pasión Tricolor Y otra vez Nacional Odaway